Hola, hola gente, muy buenas, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro vídeo más de World of Tanks Y hoy es un vídeo, vamos a hacer una especie de pequeña review de estos cambios que nos ha traído la 9.18 Y vamos a contar, por lo menos como veo yo, aspectos positivos y aspectos negativos de lo que ha traído Bueno, ya lo primero y lo que más llama la atención y lo que más se han focalizado, digamos, los anuncios y los posts Es el tema de la incorporación de los ligeros, ¿vale? Hasta 10.10 Se han aumentado las ramas y ahora se puede llegar hasta Tier 10 Bueno, esto, como hablábamos cuando hicimos la review del alemán y del ruso He de decir que ahora las batallas en Tier 10 son bastante peligrosos los carros ligeros Los carros medios han perdido, no del todo, pero sí parte de su hegemonía Digamos que los ligeros ahora se pueden defender, ¿vale? Se pueden defender Pero aportan menos puntos de vida que un carro medio Son batallas cuando menos un poquito extrañas, ¿vale? Cuando menos un poquito extrañas No es como antes, que había mucho tonelaje dentro de cada equipo Tropocientos carros pesados y tal No, no, ahora digamos que hay más un poquito de todo Yo creo que está un poquito mejor estructurado Y esto viene por algo que se cambió también y que se ha modificado Y que, por lo menos, lo que estamos viendo estos días funciona bastante bien, ¿vale? Es el tema del matchmaking Me parece un acierto, por fin, de Wargaming Paso hacia adelante No es que sea perfecto, pero yo creo que no está nada mal Me encanta el hecho de que ahora podamos No me acuerdo ahora exactamente cómo era la medida No, pero vamos Digamos que ahora te toca más veces ser tier intermedio o top tier Y en caso de tocarte ser tier medio o low tier No te encuentras tropocientos del tier superior Es decir, estabas jugando con tu tier 6 todo feliz Y te tocaba una batalla en que erais dos tier 6 Y diez tier 8 y algún tier 7 Eso era insufrible, ¿no? Jugases el carro que jugases Ahora la diferencia está es que te coges tu tier 7 Y te van a tocar unas batallas bastante más equilibradas ¿Vale? Entre los ajustes que metieron, por lo que leí Aparte del reparto de los top tier No sé si son 5 o 6 de top tier Bueno, está estructurado un poquito Viene el reparto también, el tema de los mapas Y es que te van almacenando Ahora se repiten un poquito menos los mapas a los que juegas ¿De acuerdo? Digamos que tiene cierto... Va almacenando los datos De qué cantidad de veces te toca ser top tier Qué cantidad te toca tal mapa Y cuando acumulas X cantidad Pues te pasa a... Digamos, te busca otros mapas Se nota un poquito en que ahora se tarda 5 o 10 segundos más a lo mejor en encontrar batalla Pero yo creo que es algo positivo Merece la pena esperar 10 Pero que estén un poquito más igualadas las batallas No como antes Que podían ser... Te podías encontrar 10 pesados en un equipo Y... Casi todo medios en el otro Y ningún pesado Todavía he encontrado alguna batalla en ese aspecto En que está un poco descompensado Pero bueno, son pequeños detalles Que se deben ir reajustando Y que irán reajustando, me imagino Pero bueno, el matchmake me parece un acierto Esto lo hemos hablado con los compañeros del clan Y... Estamos todos de acuerdo en que ahora va muchísimo mejor Un punto negativo El tema de las artillerías A ver, las artillerías ahora Están algo nerfeadas Sí que las han compensado Que ahora cierran ver la retícula Que si no sé qué Meh Las han nerfeado bastante Y hay algo que no me gusta Nada, nada, nada Es el hecho de que no puedas meterla No poder hacer un pelotón No poder hacer un pelotón Con el resto de compañeros del clan Usando artillerías Personalmente no me gusta Si bien ahora están limitados A un máximo de 3 por equipo Antes podían llegar a ser hasta 5 ¿Qué más te da que esas 3 estén en pelotón? ¿Por qué? Porque pueden abusar y hacer focus sobre un jugador Pasa lo mismo ¿Qué es más temible? Un pelotón de jugadores que juegan con artillería Con el rango de fallo que tienen las artillerías O Un pelotón de badchats Imagínate 3 tíos en pelotón Con badchats Al que pillen lo aniquilan Entonces no me parece bien Ese cambio que le han metido Otro de los cambios Que hemos notado Es que bueno Los que estuvieseis Con algún carro Ligero de tier 8 Que estuvieseis ahí Desarrollándolo Para obtener algo de tier 9 Os lo habrán dado Subido de nivel En caso de que correspondiese La experiencia que tenía El vehículo Se queda en el carro de tier 8 ¿Por qué? Porque te regalan Otro carro de tier 8 Es decir Ahora mismo Tenemos Yo tenía el T49 Y al subirme el T49 A tier 9 El tier 8 Aquí te queda regalado Que es el bulldog Y te pasan Toda la experiencia Que tenías con el T49 Te lo dejan aquí Como experiencia En el tanque Que la puedes utilizar Para transformarla En experiencia libre O para poca cosa más Ya me diréis tú ¿Para qué carajo Quiero yo eso? A mí me hubiese gustado más Que me hubiesen pasado La experiencia Con el propio tanque Con el que estaba jugando Pero bueno Tampoco Te regalan un tanque Que lo puedes vender Lo que quieras Así que Eso es otro de los cambios Que han metido En general No sé vosotros A mí Lo que más me influye Y lo que más me gusta Es el tema Del matchmaking Me gusta mucho Lo que no me gusta nada Es no poder hacer pelotones Por ejemplo De FV De la Fabina Entre el nerfeo Que les han metido A las explosivas Y demás Se nota bastante Estas a más Es que no estunean Es que no vale para nada Y no las dejan hacer pelotón Eso es algo Que no me gusta Pues nada Vamos a ir dándole Estos días Vamos a ver Si le damos un poquito Hoy es día uno Así que Ha cambiado La cima del árbol Ahora toca jugar Un poquito con japoneses Y gente Darle todo lo duro Que podáis Y vamos a ir Vamos a ir viendo Lo que se va terciando Dejar en comentarios Lo que vosotros queráis Lo que opináis Sobre los cambios Que ha habido Que os parece El tema de las artillerías Que os parece El tema de los ligeros Que hayan subido a tier 9 Para todos los que no lo habíais Podido probar En los test server A ver ahora Que opináis Y que opináis Por favor Del tema Del matchmaking Vale Sobre esos 3 temas Vais dejando vuestra opinión Y nada Solo me queda despedirme Un saludo a los nuevos suscriptores Un abrazo a los de siempre Muchísimas gracias por estar ahí No me canso De agradeceros Vuestro apoyo Y nos vemos Por el campo de batalla Gente Nos vemos En próximos vídeos Chao